Mucha atención beneficiarios de Colombia Mayor, al momento de cobrar la transferencia en el punto de pago tengan en cuenta la siguiente información. Anuncien que van a cobrar el pago de Colombia Mayor, pongan la huella en donde le indiquen, reciban el dinero y cuéntenlo delante del cajero, después soliciten la tirilla de pago y verifiquen que el valor corresponda al recibido. Cualquier irregularidad, repórtenla ante las líneas de atención de Prosperidad Social o del operador de pago su red. Prosperidad Social Anunciamos a todos los beneficiarios de Colombia Mayor que el 5 al 19 de octubre estará disponible el pago correspondiente al mes de septiembre. En este ciclo se beneficiarán más de 1.6 millones de adultos mayores en todo el país que recibirán 80 mil pesos. Los podrán reclamar a través de uno de los 27 mil puntos que están dispuestos por la empresa Matrix, su red y sus aliados, quienes son los encargados de entregar el subsidio. Al momento que se acerque a hacer el cobro, recuerde lo siguiente. Primero, diga que va para el cobro del subsidio de Colombia Mayor. Segundo, coloque la huella en el lugar que le indiquen. Y tercero, siempre reclame la tirilla para que verifique el valor que le están entregando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!